Vamos a continuar y les voy a leer la siguiente noticia. Dice, un total de 26 mujeres han sido condenadas por asesinar a sus hijos desde el 2007. Dice, un total de 26 mujeres frente a 24 hombres han sido condenadas por sentencia firme por el asesinato de sus hijos desde el 2007, según datos del Registro Central de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género hasta mayo de 2022, a los que ha tenido acceso Europa Press. Pues, tenemos ese dato, ¿no? Bueno, si ustedes buscan en Google, verán que hay un montón de páginas institucionales que hablan de la violencia vicaria de los padres hacia las mujeres por medio de sus hijos. No sé si tenemos al otro lado de Sky a el señor Alfredo Perdigueros. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Hombre, con lo que estáis comentando y las noticias que hay al respecto, llevo unos días un tanto cabreado porque es una vergüenza, una aberración, una asquerosidad, que no se condena igual el asesinato de una niña por parte de su padre que por parte de su madre. Esa es la vergüenza. Y es que voy a influir más allá de lo que tú acabas de decir, Jesús Ángel. Yo mido la página del INE, Instituto Nacional de Estadística de España, en el cual entre 2013 y 2020 hay 119 víctimas menores de 14 años asesinadas por sus padres. Hay 119 víctimas. En 45, el causante es el padre. Y que actualmente, Jesús Ángel, en 74 víctimas menores de 14 años, no hay datos oficiales de quién es su agresor. Ahí te lo dejo para que pienses. Usted, don Alfredo, ha sido muy vilegerante con las famosas denuncias falsas. En este caso, pues hemos visto hasta 20 denuncias falsas le han puesto esta señora al padre de la niña. Por cierto, decían los abuelos que tenían mucho miedo porque cada vez que la niña jugaba y se hacía un raspón, etcétera, la madre inmediatamente la desnudaba para ver si tenía un raspón y le denunciaba por malos tratos al padre. En los 20 casos se demostró que eran falsas las denuncias. Algunas dicen, no, es que no hubo, digamos, posibilidad de demostrar que era verdad o mentira. No. Eso puede pasar en una denuncia o en dos. Pero cuando metes 20 denuncias y en las 20 sale una persona no culpable, es que están haciendo denuncias falsas. ¿Hasta qué punto se están utilizando las denuncias falsas? ¿Y cómo las instituciones públicas, de alguna forma, ocultan que más del 80% de las denuncias son falsas, basándose en que solo denuncia falsa es casi ya una denuncia que es hasta irrisoria? Mejor que como gente que ha denunciado a su marido cuando estaba muerto. Eso lo han puesto como denuncia falsa. Pero en este caso también se están dando y no entra dentro de la cuantificación de denuncia falsa. Mira, Jesús Ángel, para no dar pie a estos mal llamados y autodenominados progresistas, vamos a decir denuncias no verdaderas. Porque, por desgracia, a la que sean denuncias falsas, tiene que ser un juez el que impute por el 4155, 456 o 456 del Código Penal. Y como eso, en ninguno de los 20 casos que tú acabas de decir, ningún juez ha tenido testimonio de esa mujer y le ha imputado una falsa denuncia, no hay denuncias falsas. Fíjate en la incongruencia de lo que estoy diciendo, ¿vale? Por tanto, como tú has dicho, si este año pasado de 160.000 denuncias, 140.000 fueron sobreseídas a alguna falsa, pues tú bien has puntualizado, nos habrás podido demostrar en algunos casos, en algunos casos igual la mujer no ha tenido esa denuncia, esa detención que hemos hecho, pero a la falsa. Sin embargo, no lo contemplan como tal. Muy bien, yo voy a estar allá de lo que está ahí. Estamos teniendo un poco de problema de conexión, no sé si se puede acercar un poquito más al ordenador, al teléfono, porque se corta un poquito, a ver si acercándose un poco funciona mejor. Vamos a ver. Le decía que si de ese 80% de denuncias archivadas o sobreseídas vemos cómo sistemáticamente no se deduce testimonio de esas denuncias y, por tanto, no hay denuncias falsas, vamos a decir que hay denuncias verdaderas. Denuncias no ciertas, ¿vale? No falsas. Pero el problema, Jesús Ángel, es que no hay jueces de violencia contra la mujer que deduzcan testimonio y les imputan un delito por el 455, 56 o 57 del Código Penal y, por tanto, no hay denuncias falsas, que es por lo que juegan los denominados progresistas, ¿vale? Y se respaldan en que el 0,0001 de esas denuncias son falsas. Ahora, de 20 denuncias, como he dicho, archivadas o sobreseídas, que han demostrado que este pobre hombre ha sido inocente en esas denuncias. ¿Por qué motivo ni una sola se ha ido contra su mujer? Por tanto, Jesús Ángel, quiero decir que el sistema está mal. Si fuese al revés, lo que se hiciese se haría mucho más. Sin embargo, esas denuncias contra el pobre hombre, que en ningún caso se han ido contra ellas, han llevado a que estemos en lo que estamos. Y que, por desgracia, hemos visto, yo llevo dos días indignadísimo, porque hemos visto cómo estas periodistas de pro, como te he dicho, de autonominadas progresistas, pueden decir que han sido un suicidio continuado o que es un homicidio por compasión, por no calificar como que esa señora es una desgraciada, una asesina de su hijo que, evidentemente, se merece el mayor reproche del mundo, al igual que el hombre que lo hace. Al igual que el hombre que lo hace. Pero Jesús Ángel, me repito lo mismo que dice el INE, si de 119 víctimas solo como 5 son hombres y las otras 74 agresores no figuran, ¿qué quiere decir? Que son hombres, que no puede ser vecino del punto. Si son suicidios cometidos por su padre o por su madre, y son 5 opciones, son los hombres. Los que pasen, ¿por qué motivo? Instituto Nacional de Estadística de España lo ocupa. No se está oyendo la llamada, don Alfredo. Vamos a tener que despedirnos de usted porque se entrecorta la llamada. No lo entiende. No lo entiende. Bueno, pues muchísimas gracias, don Alfredo, por haber estado con nosotros. Vaya, igualmente, Jesús Ángel. Buenas noches. Venga, buenas noches.